Este lunes se inauguró en Nueva Albecia la calle Contralmirante Oscar Lebel. La iniciativa fue del edil del Frente Amplio José Manuel Arenas. Nos pareció imprescindible que la ciudad que lo vio nacer tenga una calle en su homenaje y en su memoria, recordando además el 49 aniversario del golpe de Estado, su lucha a favor de las instituciones. El 27 de junio de 1973, el capitán Lebel salió uniformado al balcón de su casa en Montevideo y colocó las banderas Uruguaya y de Artigas, junto a un cartel que decía Soy el capitán Oscar Lebel, abajo la dictadura. Yo hoy soy el poseedor de esas dos banderas con las cuales él salió al balcón y hizo su inscripción. No les voy a contar mi madre. Cuando ya había empezado la sesión de despedida del Parlamento a las instituciones y mi padre estaba a punto de hacer uso de la palabra, su último discurso en el Senado, me llega la foto de Lebel parado frente al cartel que dice abajo la dictadura. Y yo confieso, era muy joven, dudé, se la muestro a mi padre, lo interrumpo y di un paso adelante, me arrimé a su banca y le di la foto. Y nunca me voy a olvidar porque me clavó la mirada y me dijo viste Juan que no está todo perdido. Y en homenaje a eso que quise estar acá en el día de hoy. Por su parte el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que militó con Lebel, destacó su mirada larga y remarcó la importancia de su mensaje. Esos mensajes son mucho más fuertes que cualquier acción que cualquiera pudiera tomar. De forma tal que un homenaje a Lebel también es un homenaje a los militares que supieron oponerse a los dictadores. Hubo militares en el Uruguay demócratas que supieron enfrentar a los dictadores con altos precios, pero también con alto reconocimiento a los uruguayos y uruguayas. Desde Nueva Albesia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.